muy buenos días muy buenas noches muy buenas tardes queridos amigos donde quiera que se encuentren en este bonito planeta si un poquito de música alegre jazz funk and swing para empezar con buena dinámica espero que se me estén cuidando que le estén pasando bien y que estén bien 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 de salud ustedes y sus amigos también donde el tema que me trae aquí hoy es un tema de actualidad en esta temática hablando de música y a punto de que la habana va a abrir sus puertas o sea toda cuba a partir del día 15 de noviembre donde se abrirán todas las salsotecas todos los bares y todos los night clapping en la habana y en toda la isla pero siempre cuidándose usando todas las medidas de precaución y todo será paulatino siempre contamos con el apoyo y la disciplina de todo el pueblo de la isla más bella del caribe bueno o una de las islas más bellas de caribe para que no se me pongan bravo pero el tema que me trae aquí es un poco santa un poco triste porque es uno es algo que que no se esperaba se trata de la bonita canción patria y vida que según las diferentes prensa ha sido nominada la mejor canción urbana y la canción del año en los premios larín gran pero algo está pasando la han desaparecido de la nominación a grame esta plataforma google que tiene el control mundial de las informaciones de esos canales que hay por ahí de youtube whatsapp instagram etcétera 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 si tú no estás en google y esta plataforma te niega el permiso pues creo que las cosas en este mundo de la informática te van a ir muy mal y eso es lo que le está pasando esa canción patria y vida que ha sido desaparecida de la nominación de los grame en la página en la plataforma google sinceramente es una canción maravillosa una canción que me gusta mucho sinceramente no lo he escuchado completa pero si me gusta de qué se trata y creo que el mensaje llega al público del punto de vista musical saben que en el caso de cuba yo soy una persona que estoy en contra del embargo y las sanciones económicas no solamente a cuba a cualquier país del mundo pero si reconozco que la canción patria y vida es bonita una canción maravillosa y que escaló en el público más allá de los opositores que están dentro y fuera de cuba caló en el público y la canción se ha hecho muy 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 popular pero la canción está cayendo en desgracia ahora mismo y culpan al gobierno cubano por escuchemos lo que dice este chico uno de los chicos que la que la compuso creo y la cantó le llaman yoto el romero pero no lo conozco muy bien o sí sí creo que cantó como rica sí sí pero yo no escuchemos lo que dice el chico mi gente una vez más cuba quiere quitar patria y vida canción del año ahora mismo en google si tú pones canción del año salen todas las nominadas a las 10 y son 11 menos patria y vida escribí a google y me dijeron que están recibiendo claim desde la habana donde dicen que esa canción es mentira que no está nominada y que esa canción es falso la nominación entonces le pido a todos los cubanos que le escriban a google diciéndole que si estamos nominados que si está nominada patria y vida que aunque les duela estamos nominados patria y vida así que mi gente podrán quitar la canción de google pero no van a quitar la canción nunca de coerción de todos los cubanos esto es patria y vida efectivamente la canción es maravillosa y pienso que el público oyente estamos satisfechos con este tema y bonita melodía la letra encaja con lo con la realidad que ellos ven desde su óptica sobre el tema cubano para para mí es una lástima que la hayan sacado de las plataformas donde pero no creo que sea el gobierno cubano él dice que el gobierno cubano cómo puede hacer el gobierno cubano esto no lo sé a lo mejor quizás tenga alguna influencia si lo hizo el gobierno cubano no no me parece bien pero en la canción si es bonita y la canción está está nominada o estuvo nominada o no sé porque yo creo que hay que esperar los acontecimientos en días posteriores que no cunde el pánico quizás en nada quizás es un error de la plataforma google pero me parece que es muy prematuro apresurarse a decir a dar un diagnóstico que está eliminada la plataforma google porque el gobierno de cubano quiso sinceramente no creo que el gobierno de cuba tenga que ver con eso y uno esas esas plataformas tienen sus reglas tienen sus propias reglas y quizás esté por ahí el caso pero de la forma que sea pienso que la canción debe volver debe seguirse escuchando y también va a demostrar que el pueblo y la los señores que dirigen al pueblo cubano son abiertos a escuchar críticas de parte de las partes de donde venga y eso hace ese gobierno más potente más fuerte más plural me imagino que por una canción no creo que el gobierno de cuba debe preocuparse sin dudas y la canción como tal es bonita y tiene acalado en la población y me imagino que sería maravilloso que google vuelva a tenerlo en cuenta sinceramente espero que todo se arregle como también espero que eeuu sepa que tiene que levantar el embargo y las sanciones económicas a nuestro querido pueblo de cuba y no es lo más importante para que para que todo funcione bien porque es mejor es mejor que el pueblo de cuba decida por quién va a quedarse con la barriga llena que no con la barriga vacía si tú obliga al pueblo de cuba a dar su opinión con la barriga vacía porque lo bloqueas porque lo sancionas porque lo humillas entonces eso no es democracia y uno eso no es una decisión verdadera eso es una decisión forzada es mejor que el pueblo de cuba con todas las condiciones la barriga llena la gente con electricidad los niños en su va y venda de escuelas y uno cuba moviéndose el transporte el agua potable todo en su lugar y por supuesto sin las sanciones económicas y el embargo eso se puede lograr pero entonces que el pueblo de cuba a partir de ahí decida pero si tú le quitas el agua le quitas la comida le quita todo y después culpa el gobierno de cuba de haberse lo quitado entonces es mentira lo tuyo de todas maneras es una injusticia en los dos las dos casos tanto como la canción patria vida como el embargo y las sanciones económicas repito que tiene estados unidos a mi maravilloso pueblo cubano recalco esto señores y señores espero que esto se resuelva y esperemos que pasen los días que no acunda el pánico amigo yo por romero me parece que pronto tu canción estará en la en la plataforma google a el área grande de los estados unidos y que todo se va a resolver ok mamá por ahora